Ella es Gabriela Barahona y él Luis Díaz. Tienen dos cosas en común, son microempresarios y los dos recibieron créditos de la Fundación Alternativa para impulsar sus negocios. Gabriela se enteró por la radio de la existencia de esta entidad, que es parte de la red financiera rural. En ese entonces tenía una tienda pequeña en Yarukí, pero con 10 mil dólares la amplió y además tuvo recursos para construir una vivienda propia. Yo tengo que ser puntual en los pagos, no me tengo que atrasar y así para poder nuevamente renovar mi préstamo. Luis, en cambio, se dedica desde hace 14 años al cultivo de frutilla y a producir abono. Los casi 5 mil dólares que recibió de la Fundación Alternativa los invirtió en maquinaria. Aproximadamente teníamos la capacidad de producir mil sacos al mes. Con la ayuda de la maquinaria hemos llegado a alcanzar un tope de 4 mil a 5 mil sacos por mes con la misma cantidad de gente. Desde esta adquisición su producción se ha triplicado. A diferencia de la banca tradicional, la red financiera rural no otorga créditos en base a papeles, sino que asesores visitan al interesado para levantar información que determinará si es sujeto o no de crédito. Toda persona que tenga una buena iniciativa, que tenga muchas ganas de trabajar, de invertir y que su negocio crezca, es un sujeto de crédito de Fundación Alternativa. Estos microempresarios coinciden en que en Ecuador existen muchas personas con buenas ideas, pero que necesitan recursos para poner en marcha sus proyectos. Al momento la Fundación Alternativa tiene más de 7 mil clientes y en toda la red financiera rural existen cerca de 900 mil. Del 17 al 19 de octubre se realizará en la ciudad de Manta el 12º Foro Ecuatoriano de Microfinanzas, cuya temática principal será la creación de sistemas financieros para el desarrollo sustentable del país. Se invita a participar a todos los que son gerentes, directivos de organizaciones que entregan microcréditos, así también como a las personas que acceden a los microcréditos. Para Gabriela y Luis todavía hay metas por cumplir. Están seguros que con trabajo y confianza las alcanzarán. Vaneservás, Ecuador TV, su televisión pública.